Lo prepara y cuando lo quiere, está caliente, está caliente, lo tiene que enterrar, ¿sí? Sí, me encanta. Entonces agarra y caliente, así que en caliente lo mete a la heladera. Dice que está mal. Hay que dejarlo enfríar primero. Seguro que hay gente que lo hace acá, ¿no? ¿Ya para desilamento? ¿Ya para los Jogos Sumos? ¿Ya para el E? La Liga de la Energía es un evento que ideó y está llevando adelante desde el sector de María José, que nos acompaña y le agradecemos que Bragado sea epicentro en este caso, después de haberlo llevado a otras grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde tiene área de concesión Edén, y que tiene que ver con algo dedicado pura y exclusivamente a los chicos, que son los principales receptores, los que absorben mucha información, en donde les están enseñando a través de una saga que, bueno, ella va a saber explicar mejor, a los chicos cómo ahorrar energía, cómo hacerlo en su casa, cómo inculcarlo, cómo llevarlo a la escuela y cada lugar donde ellos se mueven. En definitiva, es algo realmente muy lindo, en donde, bueno, como habrán visto, pudimos tener sala llena con todos los alumnos de cuarto y quinto grado de las escuelas del distrito, y aprovecho para agradecer precisamente a la Jefatura Distrital y a toda la educación en sí, al Consejo y demás, que se pusieron al hombro este evento para que, bueno, ellos puedan estar acá en este momento y también por la tarde. María José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. No, por favor, digo, justo, en la edad justa, hablábamos recién con Néstor fuera de micrófono, donde el chico recepciona todo lo que se le va inculcando, ¿no? Así es, la Liga de la Energía es un proyecto educativo que, a través de actividades y acciones lúdicas y divertidas, busca enseñar sobre el uso racional y responsable de la energía, el cuidado del medio ambiente y la prevención de accidentes eléctricos en el hogar. Nosotros, desde el área de sustentabilidad de la empresa, trabajamos en tres grandes pilares, que son el medio ambiente, comunidad y uso responsable, y educación, y es uno de los grandes programas educativos que tenemos. En esta oportunidad, para nosotros es súper importante que todas las escuelas hayan podido venir. Estuvieron participando en este primer turno unos 600 chicos aproximadamente de todas las escuelas del distrito. El proyecto estaba orientado, como decía Néstor, a alumnos de cuarto y quinto grado, porque son los chicos que están en ese momento aprendiendo, a través de las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, de dónde viene la energía, y empiezan a trabajar ese tipo de contenidos en las aulas. Estuvimos trabajando con una psicopedagoga en el desarrollo de este proyecto, y bueno, como hablábamos recién y mencionábamos en la presentación que hicimos, dentro de la página web de la Liga de la Energía están los cinco episodios, hoy mostramos el primero, y además hay actividades para los docentes. Eso es muy importante también, porque generamos un material para que los docentes puedan aplicar en el aula. Exactamente. Yo te escuchaba recién atentamente, digo, pensar que la ingeniería trabaja permanentemente en elaborar cada vez productos, elementos de los que necesitamos, que consuman menos energía, ¿no? Y ahora el desafío de ustedes es de crear conciencia en las nuevas generaciones. Así es. El trabajo nuestro lo hacemos desde hace muchos años. Edén viene trabajando en diferentes programas educativos para generar conciencia en toda la población. Y creemos realmente que los chicos son agentes de cambio y son muy importantes para poder llegar a través de ellos a las familias. Todos son usuarios, todos sabemos que en nuestra casa prendemos una tecla y se prende la luz, y atrás de eso hay un proceso muy largo y complejo. Y Edén es parte de ese proceso, es un eslabón y es el último, porque nosotros nos ocupamos de distribuir la energía a cada uno de los hogares. Y bueno, realmente quiero agradecer la predisposición de la Jefatura Distrital, que nos ayudó a organizar todo esto, acercó el contenido a los directivos, a los docentes, al Consejo Escolar también por acompañarnos para poder traer a los chicos de todo el distrito a este teatro que es hermoso, y bueno, al municipio también por haber aportado este lugar, que es increíble y no habernos permitido estar acá presentes con este programa. Se lleva el material didáctico los chicos, la intención es que trabajen luego en el aula con el docente. Así es, sí, sí, los docentes también, los chicos también se llevan algunos obsequios, y la verdad es que la idea es que esto continúe, tiene el material como para poder desarrollar, y bueno, ojalá que así sea. La verdad que es algo muy bueno, que queremos extenderlo inclusive para que se difunda, de hecho había muchos concejales, a quienes les agradecemos también que hayan venido, a todo el Consejo Deliberante porque nos hablaron de la posibilidad de declararlo de interés legislativo, así que en definitiva es algo que queremos que toda la comunidad participe de esto, más allá de que los chicos son los principales receptores, ¿no? Bueno, María José, Néstor, muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Déjame decir una última cosita, recordar, la página web de la Liga de la Energía, es ligadelanergia.com.ar, ahí tienen acceso al material didáctico para los docentes, al canal de YouTube, que ya tiene más de 450.000 visitas y reproducciones, es impresionante la repercusión, y el acceso a descargarse la aplicación Liga de la Energía en el Play Store para que todos puedan jugar en familia y aprender jugando. A la tarde otro turno más. Así es, a las 15 nuevamente.